¿Qué historia te estás contando? Muchas veces entramos en una negociación, estamos en un conflicto, tenemos que resolver algo y lo peor que hay no es lo que está pasando, no es mi contraparte, es la historia, la mentira que te estás diciendo. Cuidado, escúchame, escúchame porque acá hay algo importante, que cuando uno lo ve, uno empieza a aprender, empieza a cambiar. Es muy importante este video, quiero que no solo lo veas, sino que escribas cuáles son las partes que te sentís conectado con este video porque te va a ayudar a entender que esas mentiras que nos decimos no nos ayudan y cuando uno descubre que uno se miente a uno mismo, muchas veces nos ayuda a entender ¿Qué es lo que yo veo? ¿No? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo escucho? Eso es lo que yo tengo que tratar de decir, bueno, eso es lo que yo veo y eso es lo que yo escucho y tomar nota, porque eso es lo que realmente sucedió. Pero ¿cuál es la historia que yo me contaba? Porque yo me estoy divorciando. ¿Qué es lo que yo veo y sucedió? No nos llevamos bien, bárbaro, eso es. ¿Qué es lo que yo me cuento? ¿Que me engañó? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo lo otro? ¿Que no me deja hablar con los chicos? Esa es la historia que yo me cuento. Entonces después viene otra parte ahí que es lo que yo siento, lo que yo siento de lo que yo veo, lo que yo siento de la historia que yo me cuento y entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando la embarramos, cuando digo ¿qué acciones tomo en base a qué? En base a lo que siento y no es así. Tenemos que tomar acción en base a lo que es realmente lo que está sucediendo. Entonces por eso te invito a que charlimos sobre comportamiento, sobre silencio, sobre cómo estamos actuando y qué hacer en estas historias para que te ayuden justamente la próxima vez que seas vos la persona que está al comando de tus sentimientos, de tus acciones, de lo que vos podés hacer para mejorar y para lograr mejores acuerdos. Acá abajo hay una hoja que es la hoja de preparación. Te invito a que la bajes a esta hoja de preparación porque son las 10 preguntas más importantes que tenemos que usar para prepararnos en toda negociación. Y eso es justamente lo que creo que yo veo, creo que yo veo que voy a tener, el qué comportamiento. En el comportamiento que yo me veo, lo primero que yo tengo que analizar es ¿yo me estoy alejando del diálogo? Una muy buena pregunta. ¿Me pongo mal? ¿Estoy haciendo buenas preguntas para entender, para comprender, para saber justamente hacia dónde vamos en la resolución del conflicto? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Ese comportamiento vos y yo tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo. ¿Para qué? Para entrar a una negociación en forma fuerte, en forma clara, en forma consistente, con confianza. Eso es lo que yo quiero que vos logres. Entonces, en mi libro, Nunca temas negociar, un libro que lo podés conseguir en Amazon. Acá yo te explico los 7 pasos. 7 pasos justamente donde lo que yo veo, lo vamos a usar al principio de toda negociación para utilizar empatía y para captar la necesidad y el problema de la contraparte. Pues siempre tenés que ir buscando, mirarle las cartas a tu contraparte. Entender. ¿Por qué yo le digo en mi libro, Nunca temas negociar, yo le digo el héroe? Porque el héroe, al decir el héroe, mi subconsciente se tranquiliza, sabe que es alguien importante y empieza a prestar atención. Y el que presta atención a la contraparte, es la persona que siempre gana en las negociaciones. A mí me dicen, bueno, pero qué bárbaro, qué fácil, qué fácil. Lo que yo hago en una negociación es prestar atención, escuchar activamente cada cosa. No solo lo que dicen, sino cómo lo dicen y cómo se mueven. Esas tres cosas me van a dar una buena idea de lo que está pasando en esta negociación. Entonces, el comportamiento, no te alejes del diálogo. Acordate, si te estás alejando es porque hay un sentimiento, una acción, estás haciendo porque lo que te estás contando, no por la realidad. Y hay veces que la realidad, sí, es algo que nos hace sentir muy mal. Y bueno, entonces, las verdades hacen que tomemos un silencio, que tomemos un distanciamiento. Esos sentimientos, esas emociones que están detrás de esa historia, no nos están ayudando. Entonces, es un segundo punto que yo quiero que tomemos en cuenta. Vamos a hacer silencio cuando vemos una violencia, cuando vemos eso, y analizarlo y saber que no está bien. Que no está bien y que nos está doliendo. Y hay formas en que nosotros podemos traerlo a la mesa, a ese conflicto. Podemos contar la parte real de ese conflicto. Y si vos decís lo que sentís, sé muy explícito cuando lo decís. ¿A qué me refiero con esto? En mi libro, Nunca temas negocios, yo explico que cuando uno tiene que hablar algo malo, uno tiene que ser explícito y tiene que decir, mira, déjame que te diga algo que no te va a gustar, a lo mejor te parece mal, pero es algo que yo estoy sintiendo en este momento, y yo creo que si yo lo explico, nos va a ayudar a ambos a entendernos mejor. Entonces, yo estoy trabajando y estoy generando ansiedad en vos, estoy generando ansiedad para que vos escuches, y vas a creer que es algo malo. Entonces, ahí digo, mira, mis emociones son estas y estas, lo vi así, lo vi así, o sea, entonces, empiezo a compartir con eso con vos, y eso es cuando nosotros estamos, estamos actuando en forma correcta, ¿por qué qué? Porque estamos actuando en forma en que vos vas a adquirir ese conocimiento que me molesta, vas a adquirir ese conocimiento que ha estado actuando sobre mí, pero en vez yo de canalizarlo, decir, ah, vos me querés, vos te querés hacer el enojado, vas a ver quién está enojado, ¿no? Entonces, es como, en negociación, uno de los grandes conceptos que hay es que, escuche bien esto, ¿no? es que nunca se apaga fuego con fuego, eso no, el fuego con fuego no trabaja para nadie, negociación, resolución de conflictos, resuelve problemas, lo que tengo que ver, tengo que tratar de compartir, tengo que ver, explorar situaciones, y darme cuenta de que, porque el otro actúe mal, no justifica que yo actúe de la misma forma, si bien, me puede dar una satisfacción, momentánea, a largo plazo, no te va a ayudar, esa acción, que nosotros tomamos en corto plazo, yo puedo pensar que es buena, pero a largo plazo, me perjudica, porque, lo que está haciendo, me está contando más, sobre esa historia de perdedor, ¿qué es lo que pasó en la guerra ucrania con Rusia? ¿por qué todo el mundo, 141 países apoyaron a Ucrania, y únicamente 5 apoyaron, a Rusia? Porque el presidente, una persona de 45 años, él se mostró líder, se mostró convencido, y no se mostró una víctima, la historia que él cuenta, no es la historia de una víctima, la historia que él cuenta, es la historia de que, van a ganar, Ucrania va a ganar, somos libres, entonces, vos fijate como la gente, ve, que eso puede ser un factor verdadero, entonces, los factores verdaderos, a esa historia, de lo que se ve, y se escucha, la gente se compromete más a eso, y es donde tomo más acción, entonces, siempre tenemos que estar viendo, como, yo estoy actuando, en base a esa historia, no negocies, en base a una historia estúpida, negocia, en base a una historia, que te va a dar resultados, de líder, en mi libro, yo te pongo un capítulo entero, de liderazgo, ¿por qué? porque, si vos no lideras una negociación, alguien la va a liderar por vos, y alguien te va a dar, lo que él corresponde, que te corresponde, no lo que vos crees, que te corresponde, entonces, yo te invito, a que trabajes, a que lo veas, al libro, que lo estudies, entonces, te vas a dar cuenta, que nosotros podemos pedir, y podemos exigir, lo que nos corresponde, ¿por qué? porque sabemos la forma, en que debemos hacerlo, no nos vamos a contar, una historia errada, porque contándonos, una historia errada, hace que la gente, nos vea en forma errada, y no nos ayude, entonces, vos viste como, un ejemplo tan simple, como, la persona no se creyó, una víctima, no actuó como víctima, actuó como líder, le repercutió, en que, los factores de la realidad, se daban, y el análisis, se daba a favor de él, y eso es lo que la gente, va a ver, entonces, no te cuentes historias, cualquiera, contate historias, que va a ayudar, a que la gente, se dé cuenta, de que sos, una persona, que va a lograr, que va a luchar, que va a persistir, que va a ser severante, para llegar a ese ganar, ganar, llegar a donde puedo ir, y nos hace falta creatividad, nos hace falta sinergia, no, no nos demos por vencidos, muy rápido, porque es donde, en esos momentos, donde la gente, se da cuenta, ah, y puedo conectar, esto con esto, la mayoría, de las negociaciones, vamos por un proceso, y creemos, que vamos muertos, hasta que en un momento, el otro, empieza a dar, a dar señales, de que le está interesando, lo que hace, por eso, si vos seguís un proceso, como este, que tiene siete pasos, si vos seguís un proceso, vos te vas a dar cuenta, que en el proceso, escucha bien, en el proceso, está, la solución, a que no tengas ansiedad, y a que logres, lo que realmente, querés lograr, es el proceso, lo que nos da, el beneficio, no, la búsqueda, del resultado, la búsqueda del resultado, no nos da, entonces, contate historias, que te generen, una acción, positiva, para tu familia, para tu empresa, escribime acá, los comentarios, que otros comentarios, tenés, y quiero que vayamos, ya mismo a ver, cómo contar historias, hay, otra parte, en la negociación, que quiero compartirlo, con vos, tenemos más de mil videos, vamos ya mismo, a ver, cómo contar historias, historia tal, ya.